... Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada que organiza el Instituto de Derecho de Autor y para inaugurarla tenemos al presidente de SGAE, José Miguel Fernández Astrón, que va a decir unas palabras inaugurales. Sin más pedámbulos, presidente, por favor, adelante. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos en primer lugar a esta Sociedad General de Autores y Editores. El Instituto de Autor nos convoca hoy a lo que es la segunda edición de esta jornada, una jornada de gran actualidad y de enorme importancia, lógicamente, bajo el título El valor de los contenidos digitales, la próxima reforma del derecho de autor en la Unión Europea. Bueno, este sector, las industrias culturales, son un sector estratégico y de enorme relevancia en la Unión Europea. En generación de empleo podemos estar hablando del tercer lugar, tú me confirmas, detrás de alimentación, construcción, es decir, que parece que después de alimentarnos, cosa que es obvio, y de tener un techo bajo nuestras cabezas, nuestra tercera inquietud es la cultura. Ojalá fuera así, ojalá fuera así en todas las mentes en este mundo, ¿no? Es, por tanto, un sector estratégico, un sector que además en empleo juvenil, como creador potencial de empleo juvenil, estamos en primer lugar. Todo ello hace que hablemos de un sector estratégico de mucha relevancia para la economía europea. Claro, este entorno digital, este sector estratégico, lo que no puede es construirse desde el sacrificio de aquellos que lo hacen posible, desde el sacrificio de los autores. Y estamos un poco aquí para ver cómo podemos unir ese mundo autoral, ese natural deseos de los autores de vivir su trabajo con este nuevo modelo económico. Dijo el presidente de la Comisión Europea que él quería que los autores pudieran tener una conversación justa a su trabajo. En eso estamos todos, los autores europeos, por supuesto, estarán ahí, a los autores españoles no les quepa duda, y las gays, desde luego, estarán siempre en ese camino. Pero para ello hay muchas cuestiones, hay muchas cuestiones que tratar en este asunto, y hoy contamos con expertos, con representantes del mundo político, legislativo, europeo, en nuestro propio interno político, nuestros parlamentarios, por supuesto, o no por cierta manera, con analistas jurídicos, analistas económicos de reconocido prestigio en este área, y naturalmente también de representantes de los creadores del mundo audiovisual, del mundo de la música. A todos ellos queremos agradecer su presencia aquí, muchos han tenido que desplazarse desde otras ciudades, desde otros países. También se agradecemos a todos ustedes, a los asistentes, por el interés mostrado, a Instituto Autor, por estar siempre ahí, en la defensa de nuestros derechos. Estamos ante un nuevo modelo, quizá nunca antes había habido tanto interés, tanta demanda por nuestros contenidos. Es un éxito para los creadores. Esperemos, y aquí estamos todos para trabajar, para que los creadores podamos sobrevivir a ese éxito. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, presidente. Tenemos una mañana muy cargada, así que pasaré a presentar a la siguiente ponente, si es que necesita la presentación. Ella es María Martín Prat, conocida por todos nosotros, es la jefa de la unidad de copyright de la Dirección General Connect de la Comisión Europea y responsable de la propuesta de reforma del derecho de autor que hoy está responsable de la redacción y de darle sentido a esta propuesta que ahora empieza su andadura legislativa y que, por lo tanto, va a ser objeto de debate en el Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo y quién mejor que ella para darnos las claves que nos permitan entender qué es lo que está detrás de estas propuestas, cuál es el objetivo que persigue la Comisión Europea en esta reforma. Pues nada, María, por favor, toma la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha venido desde Bruselas, por supuesto, una vez más, para acompañarnos y simplemente decir que María siempre responde a nuestras llamadas. Así que, muchísimas gracias, María, una vez más. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias a la Sky, como siempre, de organizar este tipo de discusiones que son muy interesantes y es siempre un placer estar en Madrid. Empezo diciendo una cosa, yo no soy responsable de esta propuesta. Es un colegio de comisarios de 28 señores elegidos por los países miembros que toman decisiones políticas. Y la redacción, como toda relación de texto legislativo, es la consecuencia de discusiones internas y más de un compromiso y otro. Eso es lo que he dicho para explicar también que el texto es un texto que refleja consensos, discusiones y diferencias. Lo que voy a hacer es, que yo normalmente no suelo hacer este tipo de presentaciones con PowerPoint, pero cuando estaba preparándome me di cuenta que el paquete legislativo, las propuestas que hemos puesto sobre las mesas son lo suficientemente complejas como para que me ayuden un momento y le ayuden a ustedes seguir el tener una guía visual ahí para entender lo que hemos hecho y lo que tenemos por delante. El contexto yo creo que se conoce sobradamente cuando hace ya dos años empieza la comisión que preside el señor Juncker. La reforma se dice en aquella época, yo creo que hemos ya dejado de lado este término que es poco afortunado desde mi punto de vista, pero si quieren la modernización de los derechos de autor se identificó como una prioridad del programa de la comisión, de los derechos de autor dentro de lo que nosotros llamamos el mercado único digital. Lo dijimos ya en la estrategia para el mercado único digital que se aprobó en mayo del 2015, o sea, al principio de la comisión más o menos, y se reiteró en diciembre del año pasado donde hubo una comunicación específica sobre derechos de autor que se puso sobre la mesa del Consejo del Parlamento al mismo tiempo que se presentó la primera propuesta legislativa que esta comisión puso sobre la mesa en materia de derechos de autor, que es la propuesta sobre la portabilidad de servicios de contenido en línea. Volveremos sobre ello, pero básicamente se empieza a trabajar, se había estado ya trabajando en la comisión anterior, pero se empieza a trabajar ya claramente con un objetivo legislativo en esta comisión. En diciembre del 2015 se pone una primera propuesta legislativa en forma de reglamento sobre la mesa y ahora en septiembre, el 14 de septiembre, hemos puesto sobre la mesa cuatro propuestas legislativas, porque así vamos a estar todos muy ocupados en los años que vienen y los Estados miembros también. Básicamente las propuestas que se han puesto sobre la mesa son dos reglamentos y dos directivas. Les digo generalmente lo que son, pero luego podemos ir viéndolas según los objetivos que tienen. Hay un reglamento sobre transmisiones en línea y retransmisiones de programas de radio y televisión, lo explicaré luego en más detalle. Una directiva más horizontal, que yo creo que es la que se va a discutir más a fondo porque es la que toca también temas más diversos y probablemente más políticos, que es la directiva que hemos llamado sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Y luego hay también dos otros instrumentos legislativos, una directiva y un reglamento que son muy específicos. Son para la aplicación del Tratado de Marrakech, que es el último tratado multilateral internacional que se adoptó en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que es específicamente para establecer una obligación obligatoria entre todas las partes contratantes del tratado para tener excepciones en favor de los discapacitados visuales. Y hemos puesto sobre esa una directiva y un reglamento. A ver, explico muy rápidamente primero esta diversidad de instrumentos legislativos. Tradicionalmente, en derechos de autor, hemos siempre armonizado en base a directivas. Tenemos un cuerpo de diez directivas, básicamente que armonizan derechos, duración, hasta un cierto punto excepciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué directivas? Porque las directivas, como lo saben ustedes, permiten luego la incorporación en el derecho nacional de las obligaciones que se dirigen a los Estados miembros y dejan una cierta flexibilidad. Los derechos de autor en Europa tienen muchos elementos comunes, elementos comunes que vienen incluso de antes de la armonización comunitaria, puesto que es un área donde hay mucha convergencia también en base a convenciones internacionales, básicamente empezando por la convención de Berna y los tratados de la PIC. Pero, bueno, hemos ido, de cierta manera, acercando nuestras legislaciones, pero siguen siendo legislaciones bastante diversas. Esto se olvida cuando se discuta el derecho de autor en Bruselas. Pero si ustedes leen la ley de propiedad intelectual española y la comparan con la ley de propiedad intelectual alemana, o mucho más con la ley de propiedad intelectual británica, hay diferencias sustanciales. Y, por tanto, el método de armonización en base a directiva es un método lógico. En la Comisión hay un debate horizontal sobre la conveniencia de la directiva frente al reglamento. El reglamento es de aplicación directa y en el momento que se aprueba y entra en vigor es ley en el Estado miembro, en todos los Estados miembros la misma. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, mucho mejor un reglamento, se pasa de un proceso de transposición, es más rápido. Son mucho más difíciles de negociar, normal, dejan menos margen de maniobra y luego, al final, no son necesariamente más claros que las directivas. No me voy a meter en esto, pero simplemente para decir que no hay una priori de decir los reglamentos son mejores que las directivas. Entonces, ¿por qué hemos empezado a hacer reglamentos? Que es una pregunta que se me hace a menudo. Y a mí lo que me gustaría decir primero, todo esto no quiere decir que de ahora en adelante la armonización en derecho de autor vaya a continuar en base a reglamentos. Yo no creo que esto vaya a ser así. Y, de hecho, la propuesta legislativa más probablemente importante, horizontal, que hemos puesto sobre la mesa es una directiva. Es la directiva que tiene aquí el título sobre los derechos de autor en un mercado único digital. Hemos utilizado reglamento en dos temas muy específicos. La portabilidad de servicios en línea de contenido y el tema de la facilitación de las licencias para las transmisiones en línea de los radiodifusores, porque se consideraban que eran medidas muy específicas que podían desarrollarse en base a un texto que luego fuera a ser de aplicación directa. Y hemos utilizado también un reglamento dentro del marco de la transposición del Tratado de Marrakech, que, como les dije, ha habido dos propuestas legislativas sobre la mesa, una directiva y un reglamento. Hemos utilizado un reglamento, pero eso es por un tema muy específico y muy original dentro de lo que es la legislación comunitaria en materia de derechos de autor. El Tratado de Marrakech no solamente le pide a los Estados contratantes que tengan una excepción al derecho de autor para ciertas discapacidades, sino que también dice que se debe permitir el intercambio de las obras adaptadas para las discapacidades entre Estados que son parte del Tratado. Por ejemplo, la ONCE podría enviar o dar acceso a formatos especiales a organizaciones de ciegos o a ciegos directamente, por ejemplo, en Argentina o en Ecuador o donde sea. Este tipo de intercambio, que desde un punto de vista jurídico es interesante y no es fácil de establecer en la legislación de los Estados miembros, nosotros lo hemos puesto en un reglamento. Es decir, tenemos para Marrakech una directiva que hace la armonización de esta excepción específica, de esta limitación específica dentro de lo que es el derecho de los Estados miembros y el mercado interior, y un reglamento que lo que hace es regular los intercambios entre Europa y Estados terceros que sean parte del Tratado. La razón también es muy específica del derecho comunitario. Necesitamos una base jurídica, que es la 207, porque, por lo menos desde el punto de vista de la Comisión, estamos peleando con el Consejo sobre ello, es competencia exclusiva. Entonces, necesitamos utilizar base jurídica 207 en vez de la base jurídica 114, que es la que normalmente utilizamos para la normalización del mercado interior. Es un caso donde vamos a tener una opinión de la Corte de Justicia, yo espero, antes del final de año, que nos va a decir si, en efecto, el Tratado de Marrakech se considera que es un tratado que entra dentro de los aspectos de política comercial ligada a la propiedad intelectual y es, por lo tanto, competencia exclusiva de la Unión. Es un tema también muy al orden del día. Este paquete legislativo son, si quieren, las cinco propuestas que tenemos ahora sobre la mesa. El reglamento de portabilidad de diciembre y los cuatro que hemos puesto en septiembre sobre la mesa. En general, lo que ustedes pueden ver, hay tres objetivos, son muy claros, y ya los habíamos anunciado en la comunicación que se adoptó en diciembre del año pasado. El primer objetivo de la legislación que se ha puesto sobre la mesa es facilitar el acceso trasfrontalizo y en línea a los contenidos protegidos por el derecho de autor. Este es un tema eterno en el mercado interior y en el derecho de autor. Y tiene que ver con la libre circulación de servicios y el principio de territorialidad en el que se basan, francamente, no solamente las leyes de derechos de autor, sino muchas de las leyes que regulan los servicios en el mercado interior. Ha habido siempre una tensión entre el desarrollo del mercado interior y la aplicación de las reglas de protección de derechos de autor. No es la primera vez que lo hemos confrontado. Ya muchos años hace que, por ejemplo, el Tribunal Acordo de Justicia dijo que el derecho de distribución se agota dentro del mercado interior la primera vez que con el consentimiento del derecho viviente se pone una obra en circulación dentro del mercado interior. Antes de esa posición del tribunal se consideraba que el derecho de distribución se podía ejercer en cada territorio de los Estados miembros. Ahora tenemos el agonamiento de derecho precisamente porque nos hacía falta para el funcionamiento de un mercado interior de bienes. Mercado interior que, cuando pasamos a servicios, se complica. Lo hemos discutido en esta casa más de una vez. Y, bueno, ha habido mucha discusión. Mucha discusión en la comisión sobre qué es lo que se debía hacer a ese respecto. Eso es un tema complejísimo porque va mucho más allá de los derechos de autor. Cuando se discute los problemas que existen porque el consumidor no tiene acceso a ciertos contenidos en ciertos territorios, porque quieren tener acceso a un servicio de suscripción que a lo mejor no esté a la disposición del público aquí en España, pero que exista en Inglaterra o que exista en Francia o en otros Estados miembros, muchas veces por facilidad se tiende a decir que es un problema de derechos de autor. Puede ser en parte un problema de derechos de autor, pero es en gran parte también muchas veces el resultado de una opción comercial que hace el prestador de servicios. Y es bastante difícil en un momento dado intervenir legislativamente para obligar a un prestador de servicios, de prestar servicios, si en base a la libertad comercial del prestador, el prestador ha decidido que no lo quiere hacer. Evidentemente hay límites en esto. Se puede hablar de discriminaciones en base a la nacionalidad o la residencia que están establecidas también en una directiva comunitaria, la directiva de servicios, pero es un tema complejo. Lo cual quiere decir que lo que ha hecho la comisión es dar paso a paso. Hemos ido de forma bastante cautelosa, aunque yo estoy plenamente consciente que en particular el último reglamento que hemos puesto sobre la mesa, el relativo a los radiodifusores, va a ser muy discutido, pero básicamente lo que hemos hecho es dar un primer paso, que es el reglamento sobre portabilidad que, como les dije, adoptamos la propuesta en diciembre del año pasado y que estamos ahora negociando en el Parlamento y en el Consejo y que yo creo que si las cosas funcionan bien y los Estados miembros y el Parlamento Europeo acercan posiciones, estamos más o menos cerca de poder concluir esa negociación a principios del año que viene. Nunca se sabe, pero el trabajo está progresando bien. Pero es muy específico. Básicamente lo que estamos haciendo es facilitar que cuando una persona tiene acceso a un servicio de contenido de pago, por ejemplo, aquí en España, porque está suscrito a, por ejemplo, Netflix, cuando esté viajando por el resto de Europa, ya sea por cuestiones de trabajo, vacaciones o estudios, pueda continuar a tener acceso a ese tipo de servicios. Es una propuesta legislativa que puede parecer muy específica y con una relevancia solamente en un específico campo, pero que desde un punto de vista jurídico y de derecho comunitario a mí me parece francamente interesante, porque no solamente establece una ficción jurídica, que siempre son interesantes en definición de derechos en el mercado interior. La ficción jurídica es que el acto de comunicación al público y todos los actos necesarios, como reproducción, por ejemplo, ocurren únicamente en el estado miembro de residencia del consumidor, aunque el consumidor esté accediendo su servicio desde un estado diferente del de residencia. Pero además de este elemento, que es puramente derecho a autor, hay otros dos elementos que son bastante innovadores. Entonces, la obligación que se establece al prestador de servicio a dar la portabilidad al consumidor, que esto va bastante lejos, y el establecer que toda cláusula contractual entre el distribuidor, el prestador de servicio y derechohabientes, que vaya contra la portabilidad, se considera nula, no aplicable. De nuevo, un campo de aplicación específico, pero una propuesta bastante innovadora. Y luego, dentro de este objetivo de facilitar el acceso transformador y en línea a los contenidos, y voy a ir a esta parte antes de volver a tratar de las otras dos, lo que hemos también puesto sobre la mesa, esto ya en el paquete que acabamos de adoptar, es otro reglamento, que es el reglamento específico para facilitar la adquisición de derechos de las transmisiones, ciertas transmisiones en línea, servicios en línea, de los organismos de radiodifusión. Y también para facilitar la retransmisión de las radiodifusiones en línea. Me explico. Tenemos una directiva que es de los años 90 que llamamos Cable y Satélite, que lo que hace en aquel momento, estamos hablando de offline, evidentemente, es decir, para la comunicación al público por satélite vamos a tener una ficción jurídica de nuevo, vamos a decir que la comunicación al público por satélite ocurre únicamente en el país de emisión, es lo que nosotros llamamos país de origen, para facilitar las licencias. Quiere decir que un radiodifusor, en el momento que obtiene una licencia, por ejemplo, en España, para explotar obras que va a incluir en sus programas de televisión, por ejemplo, en principio tiene también la posibilidad de hacer esos programas, esas obras accesibles en otros estados miembros. Esto se hace para la radiodifusión. Y luego se hace otra cosa para Cable, que es muy normal, que es decir, va a haber una gestión colectiva obligatoria para la retransmisión por cable de estas radiodifusiones. Retransmisión que, de forma muy específica, se entiende como una retransmisión que es al mismo tiempo, que no se altera y que simplemente es la continuación de la radiodifusión, pero en este caso por cable. Ha habido una discusión muy larga sobre si había una necesidad de utilizar estos mismos conceptos para realidades que ahora vemos en la explotación de contenidos en línea. Y a lo que se ha llegado es a un compromiso que pienso que vamos a discutir largamente con los estados miembros, porque hay muchas cosas que se podrían discutir sobre este reglamento, pero básicamente lo que estamos intentando es dar un paso a más y facilitar, por un lado, los servicios en línea de los radiodifusores que están ligados con la radiodifusión que han hecho en el primer lugar. Son básicamente los servicios que llamamos simulcasting, emisión simultánea, es lo que se me ocurría que era lo más cercano en castellano, o catch-up TV, televisión diferido. Es básicamente los servicios que ustedes utilizan todos los días en sus tablets. Lo que estamos haciendo es decir, cuando un radiodifusor quiere obtener la licencia de los derechos necesarios para estos servicios, que es una licencia diferente que la licencia de radiodifusión, porque es una licencia que tiene que tener un derecho de comunicación al público más amplio, que incluya también el derecho de puesta a disposición del público, y también hay una necesidad de tener licencias para el derecho de reproducción, este tipo de licencias para este tipo muy específico de servicios en línea van a regirse también por el principio de país de origen. Eso es lo que se hace en esta propuesta, en un capítulo, y lo que se hace también, y bien sigue la misma lógica que tenemos en la Directiva Cable y Satélite, lo que hacemos también es decir que, como hay retransmisiones que utilizan sistemas de retransmisión en redes digitales que son equivalentes al cable, pues vamos a actualizar el concepto de cable, no actualizarlo, pero vamos a añadir que no solamente hay una gestión obligatoria de la retransmisión cuando es el cable tradicional, sino cuando son también redes equivalentes. Esta parte es seguramente menos polémica, aunque habrá también discusión, por ejemplo, sobre si hemos ido suficientemente lejos en ese tipo de gestión obligatoria, porque no hemos incluido todos los tipos de redes digitales para retransmisión. Esto es lo que estamos haciendo para el primer objetivo, el objetivo de facilitar el acceso transfrontalizado y en línea de contenidos protegidos por derechos de autor. El segundo objetivo, que ha sido también muy discutido durante mucho tiempo, era la modernización de excepciones y limitaciones en la legislación europea. Es una larga saga, donde muchas veces las cosas se discuten, como a menudo, en blanco y negro, y se simplifica un poquito. Primero, siempre que hablamos de excepciones y limitaciones, todo el mundo habla de la directiva 2001 InfoSoc, pero nuestro marco jurídico es un poco más complejo que todo eso. Hay limitaciones y excepciones en la directiva que protege los programas de ordenador, hay limitaciones y excepciones en la directiva que protege las bases de datos, hay limitaciones y excepciones en la directiva sobre arrendamiento y préstamo. Esto para darles un poco también, explicarles cómo puede ser o cómo puede llegar a ser complejo en este momento el marco comunitario. Eso es una discusión para otro día. Yo pienso que después de, cuando terminemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es simplificar. Pero eso lo dejaremos para dentro de unos años. Pero básicamente es un tema complejo, lo cual explica también, cuando ustedes miran la directiva, hay disposiciones que son bastante complejas. Pero lo que siempre se ha criticado en el derecho comunitario, en los derechos de autor, en la armonización comunitaria, es que no hay suficiente armonización de las limitaciones y excepciones. Y esto es verdad, no hay una armonización equivalente a la armonización que existe para los derechos. No es así por dos cosas. ¿Tenemos una lista opcional de las diferentes excepciones, limitaciones que los Estados miembros pueden tener? Casi todas. Las excepciones son opcionales, no todas. Pero también, y esto es seguramente lo más importante y lo que a veces se olvida, las excepciones, que es a veces inevitable, están redactadas de una manera bastante general. Si una directiva dice, los Estados miembros pueden tener excepciones con el objetivo de investigación, esto necesariamente puede decir muchas cosas y muy diferentes. De investigación, con objetivo no comercial, puede decir muchas cosas diferentes. Y de hecho se encuentra la legislación de los diferentes Estados miembros de manera bastante diferente. Ocurre lo mismo con educación, ocurre lo mismo con muchas de las excepciones que están establecidas en favor de bibliotecas y organismos similares. La cuestión es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos entonces coger y decir, bueno, vamos a tener una lista que sea absolutamente la misma, de carácter obligatoria y con una armonización absoluta para todos los Estados miembros. A mí me parece un tema muy interesante porque yo pienso que desde un punto de vista de principios de proporcionalidad no es necesariamente lo que tenemos que hacer. Se puede conseguir un funcionamiento del mercado interior sobre base de una armonización un poco mayor que la que tenemos ahora, pero también estableciendo principios que hemos utilizado siempre en derecho comunitario, como reconocimiento mutuo o también aplicación de la regla de país de origen en el caso de las excepciones. Y esto es un tema interesante. Nosotros lo que hemos hecho por ahora, que va a ser, yo pienso, lo que nos va también a determinar cómo avanzamos para otras excepciones en el futuro, es identificar excepciones que nos parecían las más importantes en este momento, para empezar con ellas, en el área de investigación, educación y conservación de patrimonio cultural. Se me ha olvidado hablar de esta, pero me la voy a saltar porque si no va a ser muy largo. Y lo que hemos hecho en materia de excepciones lo encuentran ustedes en la directiva. Tenemos, hemos establecido una lista de excepciones que de ahora en adelante van a ser de carácter obligatorio. Todos los Estados miembros van a tener que tenerlas en sus legislaciones. Y luego también lo que es importante es que cuando estas excepciones atañen a los derechos de comunicación, de puesta a disposición del público, que es específicamente en el caso de la excepción para ilustración con fines educativos y para personas ciegas o con discapacidad visual, les hemos dado un efecto transfronterizo, que de nuevo es bastante nuevo dentro de la legislación de derecho de autor en el mercado anterior. Lo habíamos hecho únicamente una vez con obras huérfanas. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a coger la ilustración con fines educativos. Estamos diciendo que todos los Estados miembros tienen que tener una excepción. No les estamos diciendo que tienen que tener exactamente la misma excepción. Y el caso de educación es un caso típico que nos muestra cómo es difícil en un momento dado decidir si vamos a pedirle a todo el mundo que tenga el mismo tipo de excepción. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que sistemas como el sistema educativo son muy específicos de las políticas nacionales de los Estados miembros. Tenemos Estados miembros que tienen excepciones en general. Tenemos Estados miembros que tienen excepciones, pero que distinguen, como en el caso de España, según la utilización en diferentes niveles de educación. Tenemos Estados miembros que excluyen completamente ciertos tipos de obras de la excepción de educación. Tenemos Estados miembros que utilizan gestión colectiva extendida. Son sistemas que, en ciertos casos, están funcionando perfectamente. O sea, no hemos podido concluir que haya que tener siempre el mismo tipo de mecanismo para permitir facilitar la utilización de obras protegidas dentro de la ilustración con fines educativos. Lo que hemos hecho desde nuestro punto de vista, lo que hemos propuesto, que yo pienso que es una medida muy interesante, vamos a ver en discusiones con los Estados miembros del Parlamento, es decir, todo el mundo tiene que tener la excepción necesaria para la ilustración con fines educativos. Los Estados miembros tienen la posibilidad de decidir que, para ciertos casos, en ciertos usos, pueden dejar que haya un juego de licencias que también permita, en un momento dado, dar el acceso a través de licencias en lugar de una excepción. Por ejemplo, si usted tiene un sistema que funciona perfectamente, donde hay acuerdos entre los organismos universitarios y las sociedades de gestión colectiva con licencias extendidas para la utilización de obras dentro de la universidad, no tiene usted por qué cambiarlo esto porque vaya a haber una excepción. Y hemos establecido también el efecto transfronterizo de la excepción. Quiere decir que si hay una universidad que está dando educación en línea y que utiliza en base a una excepción para ciertos usos, ciertas obras, dentro de los límites de la excepción a ilustración con fines educativos, va a poderlo hacer aunque los estudiantes no estén en España, sino que estén en otro Estado miembro de la Unión Europea. No me alargo mucho porque, si no, no me va a dar tiempo de terminar. La otra excepción de las que tenemos en la directiva, que es la de minería de textos y datos, me imagino que es como se dice, text and data mining, suena fatal, pero suena igual de mal en inglés, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado, es básicamente permitir a los organismos de investigación utilizar estas nuevas tecnologías de extracción de textos y datos con fines de investigación, cuando lo que están utilizando como base para la extracción de texto y datos son obras protegidas por derechos de autor. Hay un derecho de reproducción que está en causa, ha habido grandes discusiones sobre si esto debía de ser algo que se pudiese controlar en base al derecho de autor. Estamos poniendo ahora la propuesta de tener una nueva excepción, que se podía considerar una excepción que es como una subcategoría de la excepción existente para investigación, solo que la existente se limita a fines no comerciales y aquí vamos más allá porque no tratamos de definir los fines comerciales o no comerciales, sino lo que intentamos es definir los beneficiarios. Vamos a tener también una larga discusión. Conservación digital es probablemente menos, sí, es más fácil, y luego personas ciegas con discapacidad visual u otras dificultades son las medidas que tenemos en la directiva y el reglamento de Marrakech. Ese es el segundo de los objetivos principales y vamos al tercero de los objetivos principales, que es seguramente también el más polémico, donde vamos a tener más discusión política, que es lo que les he puesto aquí de introducir reglas más justas que aseguren un mejor funcionamiento del mercado interior de los derechos de autor. ¿Qué es lo que es esto? Lo que hemos visto durante unos años es que, aunque al principio, hace cinco o ocho años toda la discusión sobre derechos de autor era sobre la necesidad de reformarlo, francamente, para debilitarlo. Se hablaba muchísimo de limitaciones y excepciones, se hablaba muchísimo de una necesidad de dar más flexibilidad. No es un debate que sea no necesario. Yo considero que es un debate el equilibrio entre definición de derechos y excepciones, que es muy importante. La flexibilidad en derechos de autor es también muy importante, aunque muy difícil de alcanzar, sobre todo en base a armonización comunitaria, pero son temas importantes. Pero lo que hemos visto es que ha habido una evolución, a medida también, creo, que los servicios en línea han ido evolucionando, ha habido una evolución donde hay un debate, que es un debate principalmente político en este momento, donde hay una constatación política de que algo no está necesariamente funcionando en el mercado digital para los autores y otros derechohabientes. Y esto se lo han escuchado usted decir a más de un representante político de la Comisión en más de una ocasión. No es un tema sencillo, porque se podría argumentar que muchos de los problemas que se pueden ver que existen hoy para conseguir una retribución justa de aquellos que crean contenidos protegidos o que financian contenidos protegidos, se podría decir que muchos de esos problemas que existen son problemas que derivan quizás también de una estructura de mercado, de unas posiciones de fuerza bastante notables. Hay muchas razones. El derecho de la competencia, de forma bastante clara, comienza a acercarse a muchos de esos temas. Pero bueno, la discusión tiene lugar en diferentes frentes, pero uno de ellos es el derecho de autor. Y básicamente después de muchas discusiones, la decisión que ha tomado la Comisión es el introducir en la propuesta directiva un capítulo donde ustedes ven una serie de medidas que tienen como objetivo común ese intento de establecer reglas más justas, aunque son bastante diferentes. Y las dos primeras son específicas al funcionamiento de mercados digitales, mientras que la tercera es algo que existe como discusión desde hace mucho tiempo, no tiene que ver únicamente con el mercado digital. Lo primero que se ha hecho, y que de nuevo está siendo discutido y de gran forma, es la creación de un nuevo derecho a fin, un nuevo derecho conexo. Esto no se hace todos los días. Si a mí me lo hubieran dicho hace dos años y me hubiera dicho, no, más derechos conexos, no, no. Bueno, hemos creado uno nuevo. Lo hemos propuesto. Vamos a ver luego cómo negociamos esto. Pero se propone el establecimiento de un nuevo derecho a fin para los editores de prensa. Vamos a tener, yo estoy segura, discusiones también desde un punto de vista técnico bastante complicada, porque la definición del objeto protegido por este derecho no es fácil. Dicho esto, la definición de lo que protegemos, el objeto de protección, por ejemplo, de una radiodifusión, no es mucho más fácil. Lo que pasa es que no nos hemos acostumbrado. Es un concepto que está en nuestras leyes desde hace tiempo. En los años 70 y 80 todo el mundo sabía lo que es un radiodifusor. Ahora ya no lo sabemos. Pero, en fin, lo que quiero decir es el concepto de qué es el objeto de protección de este derecho va a ser discutido. Y se establece una protección relativa únicamente a usos digitales, derecho de reproducción, derecho de puesta de discusión al público, y con un término de protección de 20 años, que también va a ser discutido. Segundo tema que se ha hecho es, en respuesta a, de nuevo, una discusión muy política, sobre todo una discusión importante para la industria de la música y la industria de las imágenes, que es la siguiente. Se encuentran ante métodos de distribución de contenido que son muy diferentes a los métodos de distribución de contenidos tradicionales. Tradicionalmente, si una persona con un objetivo comercial, si un prestador de servicio, quiere distribuir, que ya sea texto, música o imágenes, pues tiene que tomar ese repertorio, obtener, en principio, salvo que sea piratería, obtener una licencia y entonces se da acceso al público a la misma. Es la forma de distribución tradicional, tanto offline como en línea, porque es lo mismo que hace un señor como Netflix o como Spotify. Pero luego tenemos una mecánica, una dinámica completamente diferente que se crea con la posibilidad, que es una posibilidad estupenda, de las plataformas digitales, de distribuir contenido, pero que el contenido no es distribuido directamente, si por directamente entendemos seleccionado y con la obtención de derechos por parte del distribuidor, por parte de la plataforma, sino de los usuarios. Es lo que durante años hemos llamado contenido generado por usuarios y que ahora empieza a llamarse mucho contenido «uploaded». Perfecto, ¿gaste ya no? Por los usuarios. Estamos hablando de plataformas muy conocidas donde básicamente el consumidor accede a servicios de distribución de vídeos musicales, por ejemplo, de la misma manera que lo puede hacer en otras plataformas que distribuyen directamente. Y toda la cuestión aquí ha girado sobre dos temas importantes y difíciles. Uno es qué es lo que constituye un acto de comunicación al público. El concepto de comunicación pública es uno de los grandes misterios del derecho comunitario y sobre el cual no hemos acabado todavía la discusión, no voy a entrar en él, pero es un concepto que se ha complicado enormemente en base a una serie de opiniones de la Corte de Justicia y que estamos todavía intentando ver cómo lo interpretamos. Primer tema. Y el segundo es la interpretación de una directiva que no tiene nada que ver con... Sí tiene que ver, pero no es una directiva del hecho de autor, que es la directiva sobre el comercio electrónico, donde, como ustedes saben, están las limitaciones a los prestadores de servicios intermediarios y donde hay un artículo específico, el artículo 14, que establece una limitación a aquellos que almacenan en contenido que ha sido upload por usuarios y donde tenemos una cuestión sobre quién beneficia de esa excepción. Sabemos que tienen que ser plataformas con un carácter pasivo, neutro, y la pregunta, evidentemente, es, aquellas plataformas que teníamos en mente cuando redactamos la directiva en el 2001, bueno, redactamos en el 99, pero se adaptó por el 2000-2001, son las mismas plataformas que vemos hoy y las cosas han cambiado. Es una discusión complicada. Lo que hace la directiva en este momento es intentar navegar esas complicaciones y establece una obligación de utilización de medidas tecnológicas de estas plataformas, de ciertas de estas plataformas, para que puedan colaborar con los derechos habientes y se pueda llegar a la conclusión, ya sea de acuerdos, para utilizar el contenido a cambio de remuneración, o ya sea para evitar que el contenido se ponga en la plataforma. Y lo último que hemos incluido en este capítulo, que no es específico al online, es obligaciones relativas a la remuneración de los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes, los creadores individuales, por llamarlos de alguna manera, es decir, aquellos que están protegidos por derechos de autor o conexos, pero que no son productores o editores. Son medidas referentes a la transparencia de contratos, a la posibilidad de ajustarlos y mecanismos también de resolución de litigios. No son medidas sencillas porque son medidas que van a requerir luego específicamente ver cómo pueden funcionar por sectores específicos. Seguramente va a haber una cierta resistencia de la parte de algunos Estados miembros a que entremos en materia de contratos de derechos de autor, en armonización de derechos de autor a nivel comunitario, aunque ya lo hemos hecho en el pasado de forma más o menos clara. Pero consideramos que era un tema importante que estuviera sobre la mesa. No me puedo quedar en más detalles porque estoy segura que van a ser discutidos en algunos aspectos por los que hablarán después, pero para cualquier discusión o cualquier pregunta encantada. Muchas gracias. Aplausos